que más amigos del canal que bueno tenerlos por acá nuevamente que bueno que le han dado clic a este vídeo el día de hoy como todos los días quiero traerles una gran recopilación en este momento los voy a traer unas cajas en madera son diferentes diseños muy sencillos de realizar que lo puedes realizar con cualquier tipo de madera ya sabes la madera que sea más económica para ti mira estas hermosas cajas muy útiles de realizar ya que nos van a servir para decorar para regalar algún obsequio ya que son muy útiles a la hora de guardar algún producto ya sea para botella ya sea para regalos sorpresas ya sea para para desayunos sorpresas que también se realizan mucho mira esta canastilla que tenemos acá para colocar papeles también es muy fácil de realizar puedes ver ahí tiene las medidas muy sencilla acá tenemos también unas canastillas muy sencillas de realizar también ya sabes que puedes cortarla a la medida que tú quieras no necesitas ser un experto para realizarlas no necesitas ser un experto en campintería y con herramientas básicas las puedes realizar si tienes una caladora de banco o una caladora manual simplemente vas a trazar sobre la madera y realizar los cortes ya sabes que el tamaño lo puedes elegir tú ya depende para que la vas a utilizar que vas a colocar en ella acá tenemos unos dulceros o también le podemos llamar porta lápices esto también son dulceros muy sencillos mira lo que fácil y son un poco pequeños necesitas mucha madera necesitas mucho volumen simplemente con madera que tenga reciclada con retablos de madera que te hayan quedado de otros trabajos vas a poder realizar todas estas cajitas y lo mejor es que lo vas a hacer de los tamaños que tú quieras y así de esta forma vas a generar algún ingreso por eso eso es lo que se quiere acá en el canal que puedas tomar todas estas ideas y las puedas llevar a cabo para eso todos los días te traemos idea nos tomamos la tarea de recopilar de todas estas ideas para que tú puedas realizarlas para que puedas tomar un pantallazo guardarla y posteriormente comenzar a realizarla de pronto si ya tienes tu negocio de artículos de madera tu taller estas ideas te van a ayudar a inspirarte mira esta hermosa canastica para colocar unas planticas ahí también la puedes utilizar para colocar una planta una materita y esta que tenemos acá mira esta fácil que puedes realizar simplemente corta los listones y vas armando son ideas maravillosas que sé que tú las vas a hacer sé que tienes una inspiración muy grande y con todo esto vas a despertar tu creatividad y vas a comenzar a realizar todas estas hermosas ideas ok sin más nada que decir ya sabes deja tu like un comentario comparte este vídeo para que más personas puedan verlo nos vemos en el próximo vídeo que mi dios los bendiga bye bye y